Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los aparatos que podemos poner antes de colocar los brackets en los pacientes más pequeñitos, desde 3 o 4 años. Para eso estamos con la doctora Bania Rodríguez. Hola Bania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo nos podrías hablar de estos aparatitos que se colocan a los pequeños? En principio, hay diversidad de aparatos para niños, para grandes, pero en este caso, hablando de los niños, estos aparatos nos van a ayudar a mejorar la función y la masticación. Entonces, si nosotros detectamos precozmente un problema, un niño quizá de 3 o 4 años, nosotros ya podemos actuar. Entonces, no tenemos que esperar a que el niño cambie de dientes, nada. Podemos actuar desde el principio. Y podemos usar aparatos que son simples y que los puedan usar, que puedan ser manejables por ellos. Justo, algunos papás preguntan acerca de si estos aparatos se tienen que colocar fijos o pueden ser que se estén sacando y poniendo. ¿Cómo son estos aparatos? En cuestión de los aparatos hay de dos tipos, que son aparatos fijos o aparatos removibles. Entonces, si el paciente colabora, colabora con nosotros y acepta este tratamiento, nosotros le vamos a colocar el aparato removible. Pero en todo caso, si el paciente no va a colaborar con el tratamiento, pero sí lo necesita, vamos a utilizar un aparato fijo. Uno que no se lo puede retirar, pero sí va a cumplir su función. Otra, Bania, ¿desde qué edad se puede ir ya colocando estos aparatos, ya sean fijos o removibles? Bueno, si detectamos un problema desde que tiene 3 o 4 años, ya podemos empezar a colocar. Se puede. Se puede colocar un aparato. Sí, a pesar que es pequeño y, claro, viendo también la colaboración del paciente. ¿Y con qué objetivo? O sea, ¿cuál sería el mejor resultado colocarlos desde pequeños? Porque algunos papás dicen, ¿para qué muy pequeños? Mejor esperamos hasta que se pongan los brackets. Lo cual, ¿qué ayudaría? ¿En qué ayudaría ello? Lo que ayudaría es que al actuar precozmente, el problema, que si lo detectamos en principio, con el tiempo esto se va a agravar. Entonces, si podemos actuar antes, esto va a ser mucho mejor. Y también va a hacer que el tratamiento luego sea más simple y quizá que sea menos tiempo. Menos tiempo. Genial. Entonces, para resumir, el día de hoy hemos hablado acerca de los aparatos que se utilizan antes de la colocación de los brackets en los pacientes muy pequeñitos. Con ello, vamos a reducir las complicaciones en el tiempo y también la economía para que el tratamiento posterior sea mucho más simple, como nos dijo Bania. Listo, chicos. Vamos a seguir hablando en los próximos videos de toda esta diversidad de aparatos. ¡Chao!